Gracias por seguir con nosotros en Acción BT de Nuestra Gente, ya estamos con invitados especiales esta mañana e inmediatamente le damos la bienvenida a Ariel Montoya, él es presidente de la Fundación de Equipules y también a Néstor Sosa. Gracias por estarnos acompañando esta mañana porque traen buena información para los televidentes, ¿cierto? A ver si nos pueden contar qué información importante nos tienen. Bien, muchas gracias por este espacio. La posición de Centroamérica ante el mundo dura, sino que también de desarrollo, de promoción que fomente y que consolide las relaciones fraternas e históricas entre dos pueblos hermanos, Honduras y Nicaragua. Básicamente ese es el objetivo, ya obviamente después están los proyectos que vamos a echar a andar, entre ellos, por ejemplo, estamos realizando un evento de marca mundial ahorita en Ciudad Arillo, donde nació el poeta Rubén Darillo, de realizar el homenaje masivo más grande. Vamos a leer 21 días, de día y de noche, la obra de Rubén Darillo. ¿Ah, sí? Sí, para lo cual está invitado todo el pueblo de Honduras, no solo poetas. Ajá. Y el evento se llama Rubén Darillo, leído por las muchedumbres. ¿Y cuándo van a iniciar ustedes entonces estas lecturas? ¿Cuándo comienza? El 5 de mayo, en Ciudad Arillo, donde nació el poeta. Imagínese usted, qué interesante esta información y es importante, la unión cultural entre estos dos países, ¿verdad? Nicaragua y Honduras, esos dos países hermanos. Y como lo mencionaba usted, no solo los poetas se pueden unir a estas lecturas, sino que hay que hacer la invitación, es bueno fomentar la lectura en nuestro país. Claro. Además, hay que tomar en cuenta que Rubén Darillo no es un poeta de Nicaragua, es un poeta de Honduras, de Guatemala, de Chile, de España, de Francia. Es un poeta universal, ¿verdad? Y es el único poeta, creo yo, dentro de la estirpe de los poetas del pasado, que todo el mundo lo quiere. Yo no estoy aquí como extranjero hablando de Rubén Darillo. Más bien Darillo hace que yo me sienta hondureño. Y de esa forma estamos invitando a gente de todas partes del mundo a que asistan o que envíen una grabación con un texto de Rubén Darillo para homenajearlo. Entonces, esa es ya una... ¿Y a dónde pueden enviar ese video? Tenemos una página en Facebook, Amigos del Festival de Poesía de Managua. Festival de Poesía de Managua. De Managua. Ahí tenemos toda la información, cuentas de correo electrónico, teléfono y el propio Facebook, ¿verdad? Así es que ya ese es parte del convenio con la fundación de Roberto Sosa, con Néstor, que es su director ejecutivo, para que ya ellos nos ayuden a movilizar gente que vaya a Honduras. Y estamos invitando a los rectores de las universidades nacionales de Centroamérica. O sea que está abierta la invitación para todas esas personas que nos están viendo en esta mañana y les interesa, ¿verdad? Recuerden, pueden buscarlos en Facebook para que tengan más información. Pero, ¿hay algún número de teléfono? Porque hay personas que dicen, quizás no tengo Facebook, pero sí tengo un celular donde yo pueda llamar y decir, yo me quiero unir. Pero es que ahora las personas, y todo se puede encontrar en las redes sociales. Tenemos cuenta en Instagram, Festival de Poesía de Managua. Y en todas está la información. Es que si yo mando un mensaje, ahí rapidito me pueden responder. Perfectamente. ¿Pueden responder? Bueno, un mensaje para que llegues allá y nos acompañes a leer a Díos. Así es. Bueno, entonces, las personas que tienen a sus hijos y que quizás no tienen Facebook, dígale que se metan a Facebook Fundación Esquipulas. Esquipulas. O bien, Amigos del Festival de Poesía de Managua. Ah, ok. O sea, es facilísimo. Néstor, y también tienen una actividad. Me estaba mencionando que a las seis de la tarde tienen una actividad. Bueno, en realidad, el convenio que se va a firmar está enmarcado en el 87 aniversario del nacimiento del poeta Roberto Sosa. Roberto Sosa ha sido el poeta de los últimos tiempos, el más reconocido, premio Casa de las Américas, premio Donaís en España, cuenta con la condecoración del príncipe de Asturias, otorgado por la Embajada de Francia, y surge este proyecto hace como cinco años, lo hablamos en Managua con Ariel, y hoy se llega a un fin con la firma del convenio, que se va a realizar en el Centro Cultural de España, con el apoyo de Hotel Alameda, Ticabús, Flor de Caña de Nicaragua, y esa gente nos ha permitido hacer esto. Es importante que los pueblos hermanos, estando tan cerca, tenemos varios poetas importantes. Que hay que apoyarlos. Que hay que apoyarlos. Es importante levantar la imagen cultural del país. Cuando he estado anteriormente en este programa, con ustedes, que siempre hemos recibido el apoyo de ustedes, es importante resaltar el arte, la cultura, que es lo que realmente representa a un pueblo. Así es. Tenemos no solo el poeta Roberto Sosa, que hay muchos artistas también que necesitan espacios. La fundación nuestra, por el momento, digamos, en nuestros proyectos, está un premio de poesía y cuento, a nivel de estudiantes, de Francisco Morazán. Estamos buscando cómo llevarlo a cabo. Llamamos a las instituciones también públicas, al gobierno que apoya este tipo de eventos, ya que esto deja de que los jóvenes o adolescentes entren en un riesgo social que evite la violencia en un futuro. También está el Premio Internacional de Poesía Único en Lengua Española, que queremos lanzar también. Lo hemos hablado con Ariel, poeta Roberto Sosa, que sea un premio internacional. Porque es necesario que nuestro poeta más importante, de este tiempo, después de Juan Ramón Molina, sea reconocido. Al igual, ayer estaba de aniversario Juan Ramón Molina, que nosotros los hondureños lo tenemos olvidado. Y cuando hablamos de Darío, es hablar también de Juan Ramón Molina. ¿A qué hora va a ser esta actividad, Néstor, el día de hoy? 6.30 de la tarde. ¿Puede ir cualquier persona si desea? Es gratuita la entrada, pueden ir jóvenes, niños, también invitamos a la prensa para que nos cura. Puede ir quien quiera. Aparte, que es la firma de un convenio, que es un acto solemne, pero lo queremos hacer de manera familiar, un intercambio cultural, que realmente sea un intercambio cultural. Quiero resaltar que se van a presentar dos videos sobre la vida y obra de Roberto Sosa. Ariel Montoya nos va a estar deleitando con la lectura de poesía, igual que... Disculpe que le interrumpa, ¿se sabe alguna poesía? Ya la poesía no se dice como antes, que se declama. Eso quería saber porque digo yo, bueno, si se sabe una poesía, que nos diga entonces en estos momentos la lectura de... Pero es que la poesía está en la memoria de Roberto Sosa, que hoy se le está conmemorando y se le está dando una dimensión de una figura continental, ¿verdad? Hispanoamérica, que viene a unificar estas raíces culturales entre ambos pueblos, ¿verdad? Es decir, la poesía está en todo, está en tus ojos maravillosos, ¿verdad? Ya inició, ¿eh? Así me gusta. Ya cumplí con el poema. Ya cumplí con el poema, no, no se vale. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Estamos compartiendo este espacio, esta noche cultural, en la cual, pues, el poeta Sosa estará presente con su legado, con su espíritu y con su obra, ¿verdad? Amorosa, social, de contenido humano, solidario, que es una de las voces más vigentes de la poesía hispanoamericana contemporánea. Hay muchas personas que dicen, no, yo no puedo escribir, dicen, no, no me inspiro para poder hacer un poema, pero hay unos que son buenísimos cuando le escriben a las novias esos poemas y cómo lo redactan. Yo creo que no hay nadie en el trance de la niñez, a la adolescencia, que nunca en su vida haya escrito un verso para alguien. No creo, me cuesta mucho creer lo contrario. Hay unos que ya tienen, como dicen por ahí, ¿verdad? Sus frases, y lo malo es que la misma frase se la dice a todas las chicas. No son especiales, con cada una tienen que ser diferentes. Bueno, lo que pasa es que el ser humano es el único con el don de la palabra. Los pájaros trinan, los perros ladran. ¿Y ha escrito usted algún poema, Ariel Montoya? Claro, claro, voy a leer poemas hoy en la noche, ¿verdad? ¿Propios suyos? Sí, claro. Ah, mire, entonces si usted quiere escucharnos, yo le invito para que vayan este día. Pero también quisiéramos compartir con ustedes que este convenio va más allá. También queremos promover conocimientos, estudios, revaloraciones de la cultura fronteriza. Nuestra cultura caribe, garífona, es muy rica, tanto en la parte de Honduras como en la parte de Nicaragua. Honduras no solo es la punta, la punta es importante, pero hay más en la cultura hondureña. Queremos fortalecer culturalmente el Golfo de Fonseca, un golfo que lo comparten tres países. Que ya los presidentes en el pasado hicieron una firma para echarlo a andar como una zona de libre comercio. Porque los artistas debemos de pensar en el desarrollo de la gente, en combatir la pobreza, en paliar la miseria y el analfabetismo. Por eso estamos promoviendo este convenio y queremos que la mayor cantidad de hermanos hondureños vayan a Ciudad de Arillo a leer a Arillo. Porque en esa medida, digamos si tú vas con tu hijo, con tu novio, si tienes novio, ¿verdad? Se promueve conocer a un poeta, pero también se promueve la lectura en general. ¿Y qué actividad tendrán ese día? ¿Cuándo? Cuando vayan a hacer las lecturas de... Vamos a leer continuamente, desde que se inaugure el acto. O sea, que desde que inician son lecturas... De día y de noche. De día y de noche. 21 días. Por eso les repito que es un evento de contenido de carácter mundial. Importantísimo. Claro. El 5 de mayo, dijo, ¿verdad? El 5 de mayo comienza. ¿Ustedes van a estar realizando aquí, Néstor, alguna convocatoria para las personas que si quieran ir, se puedan unir? Sí, claro. Ese es parte del convenio, de la firma del convenio. Apoyar a la fundación para que haya gente de aquí. También que haya un intercambio de artistas. Ellos son muy activos en Nicaragua. Igualmente nosotros venimos iniciando, pero ya vamos empujando hacia lo que queremos. Que es apoyar al artista. Brindarles oportunidad a las personas que no tienen esa oportunidad de surgir. No solo como poetas, sino músicos, teatristas. Ahorita se hizo un festival en Tegucigalpa que se llamó Arte de Calle. Creo que fue antes de Semana Santa. Yo estuve viendo las imágenes y usted se queda asombrado con la cantidad de talento que tiene. Que es que hay, que tenemos. Y que esa gente necesita apoyo. Tenemos que estar claros que, y yo repito mucho esa frase, quizás hasta burra. Un país que no tiene cultura, que no tiene arte, está muerto. Eso es la parte más importante de un país. Y las fundaciones que nos dedicamos a la promoción cultural, debemos ver eso. Debemos ver eso. Porque también en el futuro, el futuro de estos países están los niños, adolescentes. Así es. Hablando de Rubén Darío, ¿hay alguna obra que lo haga a él más grande? Darío. Sí. Claro, Darío sigue siendo un escritor contemporáneo, actual. Uno lee, por ejemplo, España Contemporánea. Y uno lee su crónica de España. Siente como que las está viviendo en el momento, en la actualidad, ¿verdad? Pero además está en la gran poesía visionaria de Rubén Darío. Por eso el evento nuestro, lo hemos titulado Rubén Darío, leído por las muchedumbres. Porque él decía que no era un poeta de muchedumbres. Hace más de 100 años, la población era analfabeta en gran escala. Ahora ha cambiado. Entonces, él tenía el sentido de visionario. Porque él dice, pero sé que indefectiblemente voy hacia ellas. Es decir, él tenía el sueño de que la gente iba a ser más próspera, más lectora, más culta en el futuro. Como en realidad se ha logrado en gran parte, ¿verdad? Y quiero comentarle algo. Felicito a los conductores de Honduras porque estaba viendo el reporte de televisión donde dicen que se redujo en un 57% los accidentes. Igual en Nicaragua. Eso es importante. Y nosotros este evento lo estamos dedicando con un mensaje cívico a todos los conductores de Nicaragua para evitar no accidentes de tránsito, evitar muertes que no lleven más luto y dolor a las familias. De tal forma que la cultura que es transversal la unimos con la realidad, con el presente. El artista es una figura del presente. Es un hombre activo, es una mujer activa que visualiza el resplandor del día, la noche, los sueños, las esperanzas ante el dolor, ante la opresión, ante la miseria, el abandono. Es importante lo que acaba de mencionar y que bueno fuera, ¿verdad? Que todos los jóvenes, los adolescentes tuvieran ese mismo pensar y de que se involucraran en la lectura, en ser personas cultas. Porque eso les ayuda además a ser más grandes. O sea, ya cuando en el futuro leer es muy importante. Pero ¿por qué cree usted que se ha perdido ese sentimiento en los jóvenes hacia la lectura? Se ha perdido en parte porque hace falta una reestructuración en las políticas educativas de otros pueblos. Primero, hay que reestructurar el sentido pedagógico de la educación, de la lectura. Y segundo, por un mal hábito de las redes tecnológicas como el internet. Es decir, por ejemplo, en Japón un obrero va en el metro de su trabajo y va leyendo una novela en un aparato así pequeño que es su teléfono. La juventud nuestra está chateando o está en Facebook o en WhatsApp, pero no necesariamente leyendo una novela ni un libro. Está comunicándose, etc. Leyendo cosas que no lo van a edificar. Que no lo van a edificar. Eso es lo que nosotros vemos en las redes. Retomando un poco lo que dijo Ariel sobre Darío, que todavía sus escritos están vigentes, quiero hablar algo de Roberto Sosa. Roberto Sosa murió hace seis años. Falleció un 23 de mayo. Si usted lee la poesía de él, es vigente a nuestra realidad. La Casa de la Justicia, que fue musicalizada por Carla Lara, es un poema universal que cualquier Casa de la Justicia se puede ver reflejada ahí. La visión que tenía de los poesía de los poesía de la gente. La visión que tenía de los pobres en su poema Los pobres y tantos, tantos poemas que reflejan la realidad nuestra. La realidad nuestra. Porque hay una frase que yo recuerdo de Roberto Sosa y en una de sus entrevistas le preguntaron, poeta, le dijeron, ¿por qué usted no puede escribir diferente? a como escribe realmente soy de Honduras nací en Honduras y moriré en Honduras es decir, el amor que él tuvo por este país y la entrega que él tuvo es lo que lo hace mantener vigente su poesía, yo creo que acá hay mucha gente estamos hablando de dos grandes poetas de diferentes épocas de diferentes épocas y me atrevo a meter a Juan Ramón Molina también que era el gemelo de Darío además que eran amigos eran muy amigos y cuando hablan de Roberto Sosa a un niño le dice un verso los pobres son muchos o le dice, es fácil dejar a un niño a merced de los pájaros esos son versos, o entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes hay que saberlos entender eso es metafórico porque él usaba muy bien la metáfora entonces, la vigencia de Darío y la vigencia de Roberto Sosa son evidentemente evidentemente plasmables y se ven con escuchar eso dan ganas de salir del trabajo e ir a darle lectura a alguno de esos libros y la invitamos porque hoy va a haber un poeta nuevo que se llama Ricardo Ricardo Siles él va a leer la poesía de Roberto Sosa es un poeta también que tiene sus propios poemas es un psicólogo que escribe y tiene una manera de ver el mundo también muy especial y cautiva cautiva realmente la poesía a mí en lo personal me ha cautivado hay versos del que lo leí una vez y se me han quedado ah de veras entonces los invito para que lo conozcan a ver si hacemos entonces la invitación para la actividad que van a tener hoy para la actividad del 5 de mayo perfecto será un honor que nos acompañe la cultura es transversal y este es el momento de Roberto Sosa el gran poeta de América también quisiera mandarle un saludo a la musa del poeta Roberto Sosa que estaba de cumpleaños estaban de cumpleaños ambos hoy ambos de cumpleaños y estaban cumplían el mismo día y bueno hoy cumple 80 años ya la la viuda del poeta la viuda del poeta y y él también estaría cumpliendo 87 años la verdad que a mí me gustaría como que no sé que un día solo estuviéramos hablando de alguno de los libros y darle lectura a alguno de los versos de estos grandes poetas sería bien interesante porque hay muchas personas que le gusta esto yo conozco y pongo de ejemplo a mi suegro a él le gusta leer bastante y él anda a su tablet y ahí tiene todos los días dice se despierta tempranito lo primero que hace es irse al carro antes de salir de su casa ¿verdad? se va a parar el carro y a darle lectura al libro que en estos momentos se está leyendo o sea a él le gusta mucho eso lo que es la lectura lo que es leer y es bonito pues que nosotros le podamos fomentar a nuestros hijos recuerdo que también él decía de que a mi esposo le daba sus libros para que los tenía que leer si querés ir a jugar tenés que leer ese cuento le decía y así era igual a a mi cuñada o sea ellos no podían ir a jugar primero les tenía que leer un cuento y les preguntaba ¿qué significa? y eso es muy importante que nosotros se lo fomentemos a nuestros hijos claro desde muy pequeños la lectura es desarrollo humano la lectura es progreso neurálgico el individuo y es humanismo también es importantísimo la lectura bueno la verdad que fue un placer haberlos tenido en la casa de acción BTR nuestra gente espero que no sea la primera vez si tienen alguna actividad recuerden que las puertas están abiertas y que mejor ¿verdad? que traer estas buenas noticias a nuestros televidentes y ayudarles o sea a motivarlos a que agarren un libro y lo lean y más de estos dos grandes poetas que ustedes nos mencionaron esta mañana ¿qué más podemos pedir? esperemos que algún día la crónica sea de cultura y no sea roja ¿cómo dijo? esperemos que algún día la televisión sea más de cultura más de poesía y menos de anuncio de muertes exactamente así terminamos entonces con esta entrevista muchísimas gracias por haber venido a Acción BTV nuestra gente nosotros